Ya no se puede vivir más Ya no se puede soportar Y te darás cuenta al final Quieres ver, tú lo quieres conocer Pero yo no entiendo que lo quieres Al final encontrar en mí, en mí Sabes que voy a pelear Sabes que yo voy a luchar No me importa el momento Yo voy a seguir en ese momento Te cuenta que yo voy a pelear No me interesa el problema La idea es continuar No me interesa el problema Yo voy a seguir Yo, yo voy a pelear Yo, yo por ti voy a luchar Ya verás, ya verás Yo, yo voy a pelear Yo, yo por ti voy a luchar Ya verás, ya verás Quieres ver, tú lo quieres conocer Pero yo no entiendo que lo quieres Al final encontrar en mí, en mí Sabes que voy a pelear Sabes que yo voy a luchar No me importa el momento Yo voy a seguir en ese momento Yo voy a seguir en ese momento Date cuenta que yo voy a pelear No me interesa el problema La idea es continuar Momento es por ti Yo voy a seguir en ese momento Y en ese momento En ese momento Viene de Bolivia Cristian